Música Muy buenas a todos Que pasa chavales Aquí estamos en otro episodio mas De Horizon Zero Dawn Y seguimos Por donde lo dejamos el episodio anterior Tenemos que hablar con Rost Que de ahí nos tenemos que ir a hacer La prueba Para dejar de ser paria De acuerdo He recogido un par de cositas por el camino Y tal fuera de camaras Que siempre viene bien Y estoy subiendo las habilidades a tope Bueno para que vaya a ir viendo como vamos Artesanía no inventario Bueno tenemos un montón de cosas Habilidades ya tenemos todas estas Y voy a seguir llenando Estas dos Que son las de uno luego seguiremos Iremos avanzando poco a poco Hasta llegar al máximo Supongo que se podrá llegar O sea el tiempo que tú te dediques a subir al personal Así que nada Vamos a empezar al lío Porque tampoco voy a tenerlos aquí entre el video Y lo que tenemos que hacer es hablar con Rost Después de haber hecho lo que hicimos en el episodio anterior Que fue matar a una de las bestias Dicho lo cual Dicho lo cual Si os gusta Ya sabéis Un like que siempre mola Y compartirlo con vuestros amigos Para que más gente pueda suscribirse al canal Ya somos 121 Y seguimos creciendo poquito a poco Que me gusta Me gusta el rollo de que crezcamos Porque te motiva a seguir haciéndolo Vamos Más que nada por eso lo digo Voy a beber un poquito de agua Porque como no me callo ni dos segundos Ni bajo el agua Pues me quedo Me quedamos Vamos al lío Que sea lo que nos trae el tema A 40 pies 30 Estamos aquí Aquí está Rost Aquí hay algo para coger Debemos hablar Debemos hablar Pues nada Hablemos Hablemos Rost Pues Es hora Lista Si Todo listo Si Supongo Hay Más ruido De lo que esperaba Nunca habías estado tan cerca Todo es más grande De cerca Esto es la aldea Pero No No lo tengo tan claro Busca la gran matriarca Tirsa Te ayudará Te preocupa algo Pues hombre Me dejarán entrar Seguro que me dejarán entrar Te lo he dicho Aloe Por ley cualquier niño paria Puede participar en la prueba Y quien la supere Será un valiente Y dejará de ser un paria Lo sé Pero no todo el mundo Respeta la ley Como tú Rost Ten fe Aloe La tribu Respetará tu derecho Vale El corazón de madre Habrá gente Celebrando y festejando Más de la que hayas visto En un mismo lugar Corazón de madre Es incomparable Allí están Las grandes matriarcas El centro de la vida Nora Joya de la tierra sagrada Dale tiempo Y te irá gustando Es la leche ¿No? Como yo Cuando pertenecía A la tribu ¿Algún último consejo? ¿Alguna lección Antes de entrar? No Ya sabes todo Lo que podía enseñarte El exterior Me enseñaste tú No el exterior Ay, ay Pero no sé Si mi arco Y mi lanza Servirán ahí dentro Con la ayuda Del arco Y la lanza Conseguirás Lo que llevas Tantos años Deseando Aloe Respuestas Muy bien Pues nada Todo preparado Estoy preparada A ver que nos cuentan De la historia No me encontrarás allí Aloe Toma ¿Cómo? Quédatelo Como recuerdo Muy bien Es como si no fuéramos A vernos nunca más No No Tú debes estar Con la tribu Y yo Siempre seré Un paria Pero ya te dije Que tenía una solución Iré a verte en secreto Que se va Voy a ser yo Quien incumple la ley No tú Ni siquiera tienes Que hablarme Este Vínculo conmigo Solo será un lastre Para ti Mi deseo Es que te integres En la tribu Ya has vivido Suficiente tiempo Aislada No Hasta ahora No Por tu bien Debo irme Donde nunca Me encuentres Esto Es un adiós Pero te encontraré No No lo es Me enseñaste a seguir rastros Puedo seguirte A donde vayas Esta vez no Esta vez Y todas las veces Llevaré esto Cuando te encuentre Que la madre Te bendiga Aloe Hombre en parte Entiendo lo que dice Rost Vamos a ver Rost lo que quiere Y a ti Rost lo que quiere Es que luego a ella Si hablas con un paria Te vuelvan a poner de paria Entonces Lo que quiere Es que ella tenga Una vida Pues con el pueblo Digna Pero nos volveremos a ver Después ya averiguaré Donde ha ido Vale Luego tenemos que buscar Pues nada Vamos pa' dentro Te darás la vuelta Paria ¿Qué? O sufrirás Tú decides A que te mato Abrir paso Abrir paso Valientes Apartar Ella es bienvenida Aquí Corazón Esta es la que te dio un hombre ¿Eres Tirsa? ¿Quién voy a serse? Acompáñame Llevo esperando este día Mucho tiempo ¿De veras? Dígalo creo Pero Pero de momento Debo dejarte Tengo más extranjeros Que proteger esta noche ¿Tienes qué? Emisarios De otra tribu Los Karya Están observando la prueba ¿Y cómo odian los Nora Los Karya Nosotros somos los Nora Hablaremos luego Mientras Disfruta del festival O Bajando por el camino A la derecha Verás a un viejo amigo Impaciente por verte Pero Aquí no conozco a nadie Eso mejor Díselo ¿Un viejo amigo? Ya hablaremos luego Que la diosa te proteja ¿Qué está pasando? Se está quedando loca La pobre Aloy A ver Ve a hablar Con tu viejo amigo ¿Quién es mi viejo amigo? Mira la gente Aquí Hola Hola Esto me trae recuerdos Me hablan y todo ¿Qué más pasa? ¿Sabes lo que digo Y el amor a ti? ¿Beber más de eso? ¿Pastó Bolinga, hija? Te vas a caer pa'l lado Mira que fiestas Están pegando aquí Los compares A ver Son jóvenes cazadores Valientes son los que ya Toma, toma Bailecito Toma Yo también me bailo Mira que es así Y Bueno, venga Ya hemos hecho el tonto Venga, vamos a ver ¿Quién es? ¿Esto qué es? Bueno, vayamos viendo Aquí tenemos una hoguera Vamos a guardar La gente no hablará mucho conmigo Me imagino ¿Puerta hablar con otra persona? Es que Los parias me inquietan un poco Vale, eh Tranquilo ¿Esto qué es? A ver Tente de actuar Ay, se pone aquí Al calorcito de la lumbre Qué maja Aloy, venga, vamos ¿Ya? Hace un calor digno de incendio Muy bien Lo habíamos guardado Este es el chiquillo Que rescatamos Cuando éramos niños Porque él no ha cambiado Y nosotros hemos pegado Este Yo sí Ya veo que no me reconoces Claro, fue hace mucho tiempo Claro, yo era una niña pequeña Me llamo Ted Tenías la mitad de mi tamaño Cuando me salvaste De un rebaño De máquinas Lo recuerdo Intentaste agradecérmelo No he olvidado ese día Llevo años con ganas de volver a verte Esperaba que vinieras a la prueba Pues nada, aquí estoy A tope Eso de cazar No era lo mío En vez de eso Hago prendas para la tribu Fabrico ropa Y armaduras Ah, muy bien Te he preparado Un atuendo Para este día A tu gusto ¿Cuánto va a costarme? ¿Costar? Nada Es mi agradecimiento Hombre, que no puedes dar un traje Muy bien, muy bien Eso lo veo, lo veo Me imagino que será este Vale, y lo equipamos Muy bien Este objeto valiente no era Vale, simplemente Nos han cambiado el atuendo Ya como diciendo Ya eres un Nora El de valiente Por hacer la prueba Y luego aquí tenemos Qué rara, hija Superviviente no era ligero Vale, esta es Pues para las condiciones extremas Para ir silencioso Oye, pues este silencioso Está muy chulo, eh Y este, pues Pues vale Este es como Oh, este es lo suyo, tío Pues no lo vamos a comprar ninguno Bueno, puedo vender algo Se usa para comerciar A ver ¿Ves? Aquí te viene lo que Para lo que se usa Todo lo que sea Crear objetos O vender esquirlas ¿Ves? Se usa para vender Por esquirlas de metal Este se usa para comerciar Vale, pues Claro, y me dan pasta A ver, este Me dan 10 esquirlas Vender varios Lo vendemos todo Muy bien, muy bien Esto me va a dar a mí Aquí la vida ¿Ves? Crear objetos O comercial Crear objetos Todo lo que sea Para crear objetos Pues viene O sea, viene muy bien No digáis tacos Muy bien Esto es para comerciar Vender por esquirlas Comercial con mercaderes Vale, vale No, esto me puede venir Para otra cosa Chispas Vale, para crear municiones Eso no lo vendo Vale Vale, a ver Que hemos comprado Necesitamos 200 Tenemos 300 O sea A ver Recuperar No Cajas de muestras Gratuitas Muy bien Esto hay que cogerlo Y ahora Nos vamos a pillar Este Que es el bueno Y nos oyen menos Y nos ven menos Necesitamos lentes de vigía Espérate Lentes de vigía Mira Las hemos vendido Las hemos comprado todas Vale Pues ya podemos comprarlo Y lo compramos Y equipamos Ahí a tope Muy bien Y llevamos aquí de Pruébatelo Cuando quieras Somos la leche Mira que bonito Había tenido Nada igual Bueno Es para ti Creo que te protegerá Mejor que Lo que llevabas Muchas gracias Cada mundo tiene sus ventajas Es cuestión de equilibrio Bueno No quiero entender Vale Que cada atuendo sirve Para algunas cosas diferentes De la logia de las matriarcas Si quieres ver a Tirsa La reconocerás Un gran edificio de madera Con una multitud Bueno Pues nos hemos armado bien ¿No? Hemos comprado la mejor armadura Que podemos comprar Por un momento Sí Por eso están enfadados Para ir sigilosamente Así podemos ir más No tenéis que estar pegándonos Cada cuatro metros Si quizá Alguna piedra Espero que lanzas ¿No? Aún así Mejor agáchate Bueno Vale Ahora tenemos que ir a ver La logia ¿Tú quién eres? Ay Gracias ¿Qué detalles? ¿Qué detalles, hijo? Ah, vale Esto es Bueno, seguiremos avanzando A ver Que tenemos que ver De la madre Nos podemos sentar aquí Y ver la actuación Vamos allá Vamos allá A ver a cómo cantar Vale, sí Lo que es Canciones tribales De tribu De como siempre Saludar, saludar Esto es Una de lo mismo Ya lo hemos visto Vamos a ver Baja de ahí Ya es bastante malo Que estés borracho ¿Por qué tienes que Prepar a los tejados? Eh, míralo Se supone que no debo Subir a los tejados De otra gente Eh Se pone todo colocado La mujer con el bebé Y el marido ahí Subió al tejado Haciendo la idiota Todo colocado Qué personaje ¿El qué? Al principio ¿El qué? Al principio Todos eran sus hijos Vivían unos junto a otros Bajo el amparo de su abrazo Vale Pero algunos se cansaron A pesar de todos sus dones Querían más Eran los infieles Las máquinas les susurraron Y prometieron servirles Crear un nuevo mundo Mejor que el que les había dado la madre Eso es el pasado Un mundo de metal Les dijeron a los infieles Que harían todo el trabajo Los alimentarían Les darían cobijo Y una vida fácil y plena Así que Los infieles se marcharon con las máquinas Solo los verdaderos hijos Ancestros de los Nora Se quedaron con la madre Al principio Las máquinas cumplieron lo prometido Construyeron ciudades Grandes y terribles Monumentos a sus pecados Pero no sirvieron Mucho tiempo a los infieles Un rey se alzó Entre las máquinas Una máquina más poderosa que ninguna otra El diablo Metálico Y los infieles Terminaron sirviendo a las máquinas El diablo metálico Quería más Quería que todos les sirvieran Y tentó a los verdaderos hijos Para que se alejaran de la madre No acudieron Se reunieron en las montañas Para aferrarse a ella Y rezaron con más devoción Que nunca El diablo metálico Y rugió con más fuerza Que el trueno En su furia Se enfrentó a la madre Con intención de matarla Ella lo aniquiló Para siempre Como sabéis Su cuerpo sin vida Sigue ahí arriba Helado Avergonzado Y derrotado Es el bicho este Toma ya Toma ya Pero los infieles Codician nuestra tierra sagrada Y año tras año La ira de las máquinas Sigue creciendo Y buscan a los niños y niñas Nora Que no se portan bien Esto nos ha servido Para Entenarnos Entenarnos Vale Toma ya Eso es lo que nos han contado Un poco la historia Y la máquina esa Que no se donde esta Que es la que hemos visto En el mapa Más de una vez Se ve hasta Mira Se ve hasta en el mapa Esta máquina Se supone que era El El demonio ese Y se destruyó Habrá que enterarnos Hombre ¿Qué pasa amigo? Que simpático A ver Que me puedes dar ¿Por qué viniste? Bueno Un hombre no puede beber Siempre solo ¿No? Lo cierto es que a veces Me siento solo Bueno Lo he reconocido No pienses mal de mi No te lo tendré en cuenta Si me haces un descuento ¿Eh? No puedes Es broma Me alegra verte No te me ablandes No me ablandes No soy una chica guerrera A ver ¿Qué me vendes? Chaval Hombre Un arco de guerra Un arco preciso Escúchame Este demonio se utiliza Para atar a las máquinas Y movilizarlas Los que tomaron Le quieren más cuerdas Y al atacar a una máquina Atada Vale Se puede modificar Onda Disparo lento Lanzabombas Elementales Ah Toma ya Que chulo ¿No? Todas estas cosas Aturdido Ya tenemos Arco de guerra Se puede modificar Y tiene para darle O de una cosa O de otra Y luego este Hostia Este tiene 50 Manejo Y este 20 Este es como de De larga distancia Y esto es la leche ¿No? Vale Pues nos vamos a pillar Un arco de guerra Porque será mejor Que el nuestro Este tiene manejo 80 Hombre Es que este también Es muy bueno Este arco No me lo quiero quitar Un poco más adelante Vale Aquí están Los mismos De antes Trampas Tengo Pocío Contra el fuego Me da igual Munición Tengo Cajas del tesoro Gratuitas Pillo Vale Vamos a ver Las cajas gratuitas No me voy a comprar Nada más Para la prueba No creo que me haga falta Tenemos bastantes cosas Sinceramente O sea Que vamos a ver Si queréis Miramos Las cajas Del tesoro Vale No me deja Coger más Este sí Y este también Vale Esto que me ha dado Todavía no me manejo Bien por el mapa Perdonarme Atuendos Vale Tengo este Y este Vale Modificadores Tengo un montón Recursos También Cajas Trampas Y pociones Esto tengo Esto tengo Esto que hace Un momento de salud Es un animal Poder ser Durante poco tiempo Vale No sé que es la corrupción Pero ya lo iremos viendo más adelante Por ahora no tengo nada que hacer Bueno, si eso Modificarlos a tu entorno Resistencia a cuerpo a cuerpo O resistencia a la corrupción Vale, hay una habilidad de manitas Pues yo creo que vamos a usar este Lo de la corrupción no sé lo que es Lo iremos viendo tiempo al tiempo Vale Míranos, eh Con nuestro Nuestra nueva armadura y nuestras cosas Vamos a tope Vale, pues nada, vamos a ver a las matriarcas Vale, me callo, eh Pero tenemos huéspedes que recibir Ya hace dos años Que estamos en paz con los Karya Es hora de recuperar los lazos comerciales con Meridian Estos emisarios vienen a nosotros Bajo un estandarte de paz ¿Pak is Paz? A ver, ¿qué nos dice? Traigo un anuncio de gratitud Escrito de la misma mano del rey Sol ¡Asesinos y escabistas! ¡Dejad esa fruta! ¡Fiel es Nora! ¡Dejad esa fruta! Soy Oseram, no Karya Así que hablaré claro El decimotercer rey Sol era un asesino Lo era Un tirano y un monstruo Usó a mi tribu para sus sacrificios de sangre como a vosotros Se llevó a mi hermana Odiaba a los Karya Pero el decimotercer rey murió Hace dos años ¿Quién lo mató? El decimocuarta Muy bien Sí No porque ansiara el poder Sino porque alguien debía poner fin a las atrocidades de su padre ¡Sí! El mensaje que este pobre sacerdote quiere leer es una disculpa Directo de labios del decimocuarto rey Por favor ¿No podéis escucharle? Gracias Un anuncio de gratitud Escrito de la misma mano del rey Sol ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Tiene un aparato como nuestro? Lo habré dejado Un precalos En la misma se le da hueva ¿Sabed? ¿Qué significado? Vamos a suponer Y voy a divertirme Con esos infieles cargas Anquilarios propagando la tierra ¿Humano? ¿Humano? ¿Tersa? ¿Erem? Pero este es humano también, ¿no? Agradezco vuestra presencia La gran matriarca Tirsa Llega un fuego Eres la única persona que he visto con un foco ¿Dónde lo encontraste? ¿Qué? ¿Una Nora? ¿Con uno de estos? Es imposible Tu tribu teme los lugares antiguos Los prohíbe ¿Quién dice que soy como los Nora? Vaya, supongo que no lo eres Si te adentras en las ruinas del mundo metálico ¿Qué es? ¿Qué ha pasado? Disculpa Un fallo Olin, trabando amistad con los locales Ahora Ahora vuelvo Que raro, ¿no? No, hablamos luego Tengo que irme Vaya, creo que la resaca es peor de lo que pensaba Tienen algo que ocultar, ¿eh? Tienes la misma cosa que lleva Olin en la cabeza ¿Desde cuándo se han puesto de moda? ¿Se llama Olin? ¿Quién es él? ¿Y de dónde sacó esto? Es solo un buscavidas con amigos importantes Se pasa la mitad del tiempo buscando artefactos Y la otra bebiendo o apostando Bueno Y desenterraría ese cacharro en alguna parte Solo es una vieja joya rara que lleva en la cara No te ofendas Te queda genial Eh... Buen discurso Creía que tu amigo iba a recibir un montón de frutazos Pero... ¿Calmaste a la multitud? Gracias No sabía si iba a ser capaz Los Nora siguen enfadados con los Karya por los asaltos rojos No los culpo Eh... Pregunta Quería preguntarte otra cosa Si quieres Pero seguiré por aquí después de eso de la bendición Quizá sea mejor momento para hablar También puede ser Asaltos rojos Nunca he oído hablar de los asaltos rojos ¿De qué iba eso? Tu tribu estaba en guerra y ni siquiera lo sabías Te tenían escondida Tenías unos padres sobreprotectores Crecí como una Paria Apartada de la tribu Oh Sí, había oído eso de los Nora A mí me resulta muy cruel Hombre, un poquito sí Pero hasta un Paria conoce la locura de las máquinas ¿Verdad? ¿Cómo se vuelven más letales cada año? El rey Sol Loco creía que si sacrificaba suficiente sangre al dios Sol Las máquinas se calmarían No funcionó Durante años asaltó a las tribus y capturó rehenes para sacrificarlos Toma ya Como mi hermana Los Nora se defendieron, pero... Murieron muchos Madre mía ¿Tu hermana? ¿Tu hermana fue capturada y sacrificada? Eso es terrible Capturada sí, sacrificada no Hace falta más que unos Karya para acabar con Elsa Se escapó y ahora es mi capitana Capitana de toda la vanguardia Cuenta con el favor del mismo rey Sol Toma ya ¿Cómo sobrevivió? Es una buena historia, pero bastante larga A lo mejor otro día, con una copa o tres O mejor ven a Meridian para conocerla tú misma Creo que os caeríais bien, las dos sois bastante... directas ¿Locura? ¿Has dicho que las máquinas son más peligrosas cada año? Sí No hace falta que te lo diga Nunca lo he oído Lo siento Suponía que ya lo sabías Por lo que sé, hace 15 o 20 años las máquinas no estaban siempre tan cabreadas como ahora Cuando un cazador se acercaba, se asustaban y huían Así que era difícil cazarlas, pero no peligroso Siempre que pudieras apartarte de su camino A ver, por la base de que las matéis Entonces empezó la locura y todo cambió Cuando un cazador disparaba, las máquinas gruñían y cargaban contra él Unos años más y empezaron a atacar a la gente nada más perla Viajar suponía un gran riesgo Hombre, si les atacaban Y por si fuera poco, empezaron a aparecer más máquinas nuevas Grandes, agresivas y muy armadas ¿Los dientes cerrados? Sí, aparecieron hace 10 años Pero cada dos años más o menos surge algo peor Créeme O sea, que hay peor cosa que los dientes cerrados Nadie lo sabe Y las máquinas no lo cuentan ¿Cómo acabaron los asaltos? ¿Y qué pasó? ¿Cómo acabó todo? El hijo del rey loco unió a los rebeldes Karkia y a los saqueadores Osedam Logramos lo imposible, recuperar Meridian y matar al viejo rey loco Ahora su hijo se sienta en el trono y eso es un gran avance Con Abad se acabaron los sacrificios y la esclavitud Toma ya Ahora Meridian acepta a gente de todas las tribus Incluso exiliados Nora Deberías visitarnos Puede que lo haga en un futuro Locura, ya le preguntaba por la locura Si las Karkia tienen esa historia tan cruel ¿Cómo acabaste a su servicio? El último rey y los suyos eran carniceros Pero el nuevo quiere paz Eso no tiene nada de cruel Además los Karkia no solo pelean Construyen Mira Meridian A su lado Todo lo demás son solo piedras y palos ¿Meridian? ¿Meridian es muy grande? ¿Cómo es? ¿Por dónde empiezo? En mi tribu somos maestros de la forja Los mejores herreros del mundo Pero a la hora de construir Los Karkia son mejores La ciudad se yergue sobre un cañón Con más puentes que carreteras tienen los Nora Y edificios como montañas Y cruzando el valle está la aguja Como una espada mirando al cielo que refleja el sol Sobra que verlo, eh Parece simpático A ver, ¿quiénes son los saqueadores o serán? Esa es mi tribu Lejos, al noroeste Se nos dan bien tres cosas Discutir el acero y fermentar bebida ¿Y esos saqueadores qué son? Podría decirse que somos mercenarios Guerreros a sueldo Solo que mucho más leales de lo que parece Abad no podría haber derrotado a su padre sin nuestro metal y fuerza Ahora algunos servimos orgullosos como su vanguardia personal Muy bien, ¿locura otra vez? ¿Por qué me sabes? Háblame otra vez de la locura Por lo que sé, hace 15 o 20 años Las máquinas no están... Cuando un cazador se acercaba se asustaba Así que era difícil cazar Pero entonces, cuando un cazador... Unos años... Y por si fuera poco... ¿Los dientes cerrados? Sí Vale, sí, esto lo hemos oído, perdonarme Vale, pues vamos atrás Dispara Eh... ¿Olin? ¿Qué más sabes de Olin? ¿Tan interesantes? Empiezo a estar celoso Pues recorre el exterior en busca de ruinas Desentierra cosas y las vende a los nobles Cuando no escarba, explora Las mejores habilidades que podría tener el guía de una expedición Lo conozco desde hace unos años Es leal Se preocupa por su familia y sabe beber Me cae bien Pero aparte de eso No sé mucho más Vale, vamos Que son conocidillos A ver, bonita Jamás había visto una armadura así ¿No conoces el acero de la vanguardia? Fíjate bien Cierre de anillos Protegido contra impactos Capaz de ahogar a un diente cerrados Debe serlo La vanguardia es la mejor fuerza del rey sol Tanto contra hombres como contra máquinas Vamos allá Podríamos incluso poner en apuros Hasta una fiera guerrera Nora como tú Con ese metal ralentizándote Lo dudo Sí, no sé yo A mí me parece que estaría bastante igualado Te hago polvo, chaval Bueno, debería ir a la bendición Debería irme a la bendición Sí, quizá no deba decirlo Veamos Muy bien, pues nada Se enamoraron en un festival Supongo que es adecuado Vale, ahora hay que ir a la bendición Ya se va todo el mundo Deja de beber Y se bajan para abajo Muy bien Pues nada, tenemos que ir para allá No sé cuánto llevamos de vídeo La prueba, me imagino Ya hemos conocido aquí un poquito el pueblo Y en el próximo episodio tendremos la prueba final Así que nada Para dejar de ser un paria Espero que os haya gustado el episodio de hoy Ya sabéis, si es así un like Que siempre mola Y sobre todo Compartid los vídeos Y suscribiros Para que más gente pueda verlo Y crezcamos con el canal Así que nada Un besito para todos Y nos vemos mañana con más Chao